Espérate, ¿qué es esto? Gente, yo estaba diciendo que no quería poner el logo de persas atrás porque no quería ser pesado Y me mandan una captura de un streamer que en su fondo tiene el logo de persas No sé si es impreso, no sé si es... pero lo tiene grandazo, huevo Y ni siquiera es el presidente No está... no forma parte del equipo Nunca lo he invitado a la Kings League Pero puta, se hizo su logazo porque es tremendo hincha, huevón Y yo que soy presidente no he tenido la delicadeza de hacer lo mismo, huevón Y ponerlo ahí Qué mal, gente He fallado como presidente de persas FC He fallado El real presidente Literalmente Denle la presidencia a ese chico, por favor Tenle la presidencia a ese chico Gracias Cris Leo por tus invitados Más fan que el mismo presidente, cara sonriente Literal huevón, más fan que el propio presidente Es un crack ese señor, es un crack Eh... esto...